Sin intención de ofenderte, por favor, bájale a tu comedia. Sufro del corazón, tengo problemas de pulso y casi me matas de la risa. Admiro tu capacidad para hacer comedia gratis y regalar humor, pero ten en cuenta que casi me matas de la risa. Y eso es peligroso. Tengo una familia, planes, proyectos y no quiero que termine por un chiste de un comediante profesional. Gracias por todo Don Comedia que le vaya bien en el circo.